Hola amigos, yo soy César. Hola, yo soy Ilse. Y el día de hoy les traemos una reacción a la canción nueva de Karin León con Grupo Frontera, Alch... ¿Alchilesí? Sí, Alchilesí. A-L-C-H. Alchilesí, primo. Pues ahí dice después, Alchilesí. Alchilesí. Alchilesí estoy muy emocionado de escucharla. Exacto, porque yo también estoy bien emocionada de ver a Karin León. Que no te guste mucho, mía. Estoy muy emocionada. Dale calmado. Dale calmado, primo. Espero les guste la reacción. Por favor, pónganle un like, un comentario y suscríbanse si no lo han hecho aún. Hasta te pusiste nervioso que ni pudiste hacer más plática. Al Chilesí. Al Chilesí. Es como country. Yo ya lo amo ese son. No voy a decir, yo ya lo amo. Pero se escucha. Lo amo el modo que esta guitarra es como se escucha. Ajá. No estoy llorando, su recuerdo se metió en mi ojo. Esbrasote. Pendejando me salió su foto. Estaba linda con esa sonrisa y también que ya estaba con otro. No estoy llorando. No estoy llorando. Pero no creo que le importe. No tomo pa' olvidar. Se me figura como que esta canción fue grabada en Nashville, Tennessee. Ajá. Una lagrimita la estoy llorando. Eso es. Grupo. Brown there. Y el compa Karin León. Y el chile. ¿Qué fue eso? Es que si le haces tú cuando sale una mujer en los videos. Ah. Ni qué haces. Nomás yo puedo, amiga. ¿Qué te pasa? Ah, la verdad. Ah, bueno. No, no, no. It's a bad for me. No. Ni qué. No. 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 Que buenísima la canción, es algo diferente, y me imagino que está difícil para Grupo Frontera, o sea, hacer que no se escuchen todas las canciones iguales, y han hecho un tremendo trabajo para eso, aquí le agregaron esa, no sé cómo se llama esa guitarra, y me lo ponen en los comentarios, que se escucha tipo country, pero se escucha muy bien. Sí, literal, como country, mezclado con, ¿qué tipo de género canta Grupo Frontera? ¿Norteño? Bueno, como country, mezclado con norteño. Sí, sí, y también Karim León le entra todo, le entra todo, son muy similares estos dos artistas, en serio, les encuentro muchas similidades. Similaridades. Sí, eso, y muy buena la canción, y siempre los, como dije en el otro video, siempre trae los instrumentos, y todos están muy felices, y me imagino que se lo están pasando a todo madre, y que bueno. El Julián. Sí, 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 es el favorito. Si les gustó la reacción, por favor, pónganle un like, un comentario, y suscríbanse si no lo han hecho una hasta la otra. ¡Chao! ¡Bye! 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 ¡A la próxima!